Oye, ¿te has enterado de esta supuesta polémica que ha generado la canción Miénteme recientemente aquí en México? Porque algunos han asegurado que incita a la violencia femenina. ¿Te has enterado de esto? Sí, sí, algo. ¿Qué piensas al respecto? Me interesa mucho saber tu opinión porque me parece un tanto, no sé. Y la verdad que es algo muy delicado. No sé muy bien qué decirte al respecto porque no lo analicé tan profundamente. Y es un tema muy delicado. Siento que la situación en México hoy en día está tremenda. Tampoco estoy tan, tan, tan informada, pero las cosas que he visto me parece tremendo. Siento que es algo súper grave, que está afectando inevitablemente a todas las mujeres, a todos en realidad por lo que está pasando. Creo que estaba circulando como una frase, ¿no? Puede ser en México como de que la gente está diciendo como de cuando me veas, abrázame y decime que me querés porque no sé si me vas a ver de nuevo o algo así, si no me equivoco. Me parece tremendo, me parece gravísimo. Nada, y siento que lo que sea que haya que hacer para alivianar esa situación o lo que ellos crean que de repente incita a la violencia y no crean que sume, no sé, la verdad que no puedo oponerme a eso, ¿viste? Yo siento desde nuestro lado, la canción fue hecha desde un lado de una mujer, nada, libre de elegir con quién estar, al menos desde nuestro lado, así fue escrita por mí y por Tini, así fue interpretada. Desde el lado de, ok, yo te estoy eligiendo, me gustás y decime, ¿viste? Como un juego, decime que esta noche soy tu bebé, mentime, como que nada, como un juego desde ese lado, desde lo pícaro, jamás desde otro lado. Al menos esa fue nuestra intención a la hora de serla, pero si es, nada, tampoco podemos tener control sobre cómo es interpretada, ¿viste? Por los demás, y si creen que no es algo que está sumando, si creen que es algo que en este momento tan delicado es sensible, por mí. Mi inteligente postura, la verdad, María, inteligente postura de tu parte. Oye, y era importante que lo comentaras, más allá de que sea cierto o no, me parece interesante lo que dices, María, y habla muy bien de ti al final.